¿Qué es el país agropecuario y el 50% de la población rural? Y bueno, la política imprescindible para nosotros es el empoderamiento de estas mujeres, sobre todo dar un valor económico a aquel trabajo doméstico que no tiene un rédito económico. Es indispensable para generar cualquier política pública el reconocimiento o la valorización de este trabajo de la mujer rural, en particular sabemos que la primera en levantarse, la última en acostarse es la mujer, donde toda la responsabilidad del cuidado y manutención y alimentación familiar recae en ellas, y no así, digamos, las finanzas, el acceso a la tierra o el rédito económico a su labor diaria. El apoyo que puede prestar la FAO en este tema es imprescindible desde qué punto de vista. Está en estudio ahora en el Congreso paraguayo la ley de la mujer rural. Nosotros necesitamos que, como dije, que se haga una valorización del trabajo. Necesitamos una capacitación permanente al trabajo agrícola. Hay que darle un valor agregado a aquel producto, pero no solamente eso, hay que encontrar un mercado local. Y es necesario que la mujer rural tenga un rédito económico. ¿Para qué? Para beneficio familiar, por supuesto, porque sabemos que empoderar a la mujer implica empoderar a la familia, pero sobre todo para el Ministerio de la Mujer implica una prevención a la violencia también. ¿Qué apoyo puede dar la organización a la implementación de la ley de la mujer rural? ¿Dónde es el Ministerio de la Mujer en Paraguay el responsable según esta nueva ley que está siendo estudiada? Nosotros necesitamos y tuvimos todo el acuerdo y el apoyo del director general en la necesidad de empoderar a los comités de mujeres rurales a crear o a fortalecer a las líderes comunitarias para un desarrollo local comunitario, por supuesto, al fin de nivel nacional. Me parece sumamente importante porque países como el nuestro, por ejemplo, que tienen una tierra bendecida, que tenemos una población joven activa, sin embargo no podemos decir que se pueda traducir en una buena nutrición. Pese a la producción que tengamos, hay que capacitar a las mujeres en la necesidad de una alimentación balanceada a nivel nutricional, porque en Paraguay, en el mundo en desarrollo sobre todo, es la mujer la responsable de la alimentación familiar. Y la desnutrición, no solamente de la madre gestante como del niño recién nacido, es imprescindible para evitar o para disminuir la mortalidad materno-infantil, que para nosotros es un grandísimo desafío. y la personas con ellos en스럽으면 un Patreon de la tranquilidad materno-infantil, para mostrar como el puppy,atico, Gracias.